El Banco Interamericano de Desarrollo llama a invertir más en la infancia latinoamericana. Descubren en España tratamiento para el síndrome de Down basado en té verde. Abren la Puerta del Infierno, exposición en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones busca impulsar en México producción nacional de contenido infantil. Y en esta ocasión les preparamos un tema de gran actualidad en nuestra sección de reportaje que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos que tendremos mucha información de salud, tecnología, medio ambiente y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La educación infantil en América Latina y el Caribe es la clave para asegurar el desarrollo de la región. Eso lo demostró el estudio del Banco de Desarrollo Integral. Veamos los detalles. Como parte de las conclusiones del estudio Los Primeros Años, el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas, realizado recientemente por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en conjunto con la organización Think Tank, Se destaca que el bienestar de los niños en América Latina y el Caribe deja aún mucho que desear y aseguran que este 2016 pondrán el acento en la importancia de la inversión de calidad en las primeras etapas de vida. Durante la presentación del documento, todos los ponentes recordaron que los niños son los adultos del futuro y la clave del progreso de las sociedades. Invertir en la infancia tiene una de las mayores tasas de retorno. Siempre lo hemos sabido, pero nosotros los economistas hemos tardado en convertir esta idea en números, explicó el economista jefe del BID, José Juan Ruiz, durante el acto de presentación del informe celebrado en la Casa de América en Madrid. Hay aproximadamente 50 millones de niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe. Un niño de hasta 6 años, nacido en las regiones más pobres de estos países, puede llegar a tener un retraso de 2 años y medio en comparación con un compañero criado en una familia de ingresos medios. Es inaceptable que la vida de una persona esté condicionada antes de que pueda tomar ninguna decisión, asegura la secretaria general iberoamericana y exsecretaria general adjunta de la ONU, Rebecca Greenspan. Y sobre todo, añadió, lo que dejemos de hacer hoy no podrá ser corregido o será mucho más complicado de cambiar mañana. Otro dato que destaca el informe apunta que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OGDE, con mejores resultados en educación, destinaron 1.7% de su Producto Interno Bruto a los niños de hasta 5 años, frente al 0.7% que invierte de media el resto de miembros de la OGDE y al 0.4% que asignaron a esta parte de la población los estados latinoamericanos y del Caribe. En edades posteriores, de 6 a 12 años, el gasto es de tres veces mayor. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, reivindicó la inmensa trascendencia de la educación en países en desarrollo y destacó el papel clave de la mujer en los primeros avances cognitivos del niño. Tenemos que contar con ellas, destacó. El BID tiene en marcha unas 150 operaciones de crédito por valor de 1.700 millones de dólares. El responsable del informe, Samuel Berlinski, pone como ejemplo de éxito un programa puesto en práctica en Kingston, Jamaica, en 1985, gracias al cual 129 niños recibieron la visita de un trabajador social una vez por semana durante dos años. Estimularon su aprendizaje y eso quedó demostrado en el corto plazo. Pero también, 20 años después, se pudo constatar que tenían mejores coeficientes y menores índices de depresión, relata Berlinski. El porcentaje de niños de 5 años que acuden a preescolar ha ascendido en 40% en México en la última década y en 60% en Honduras, según el estudio. Sin embargo, la calidad de estos servicios fluctúa. Nuestros sistemas heterogéneos no deberían acabar generando más desigualdad, advirtió la costarricense Greenspan. En España han creado un tratamiento en base al té verde contra el síndrome de Down con resultados nunca antes vistos. Estos son los detalles. Un compuesto de té verde consiguió mejorar las habilidades cognitivas en personas con síndrome de Down, según un experimento clínico de un año realizado por el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. El estudio publicado en The Lancet Neurology mostró que el impacto positivo permaneció hasta 6 meses después de realizada la prueba experimental. Escáneres cerebrales revelaron que el componente del té verde llamado epigalocatequina galato altera la manera en la que las neuronas conectan unas con otras en el cerebro. Es la primera vez que un tratamiento demuestra eficacia en la mejora cognitiva de personas con este síndrome, informó la neurocientífica Mara Diersen, autora principal del estudio. No obstante, expertos que no están involucrados en el estudio advirtieron que, a pesar de que sea fascinante y una importante pieza de trabajo, los descubrimientos deben validarse con ensayos adicionales. El síndrome de Down es la forma genética más común de discapacidad intelectual y afecta, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente a una de cada mil personas. En la prueba experimental participaron 84 personas con síndrome de Down, que a continuación fueron divididas en dos grupos. Al primero le proporcionaron un tratamiento de té verde descafeinado que contenía 45% de extracto de té verde, acompañado con una rehabilitación cognitiva semanal. Para poder llevar a cabo el estudio, el segundo grupo tomó placebo en lugar del componente del té verde. Los individuos pasaron distintas pruebas después de 3, 6 y 12 meses. Apenas se pudo notar el cambio en la mayoría de ellas, pero en algunas el grupo del té obtuvo puntuaciones mucho mejores. Además, las personas a las que se les proporcionó el tratamiento presentaron mejorías con el paso del tiempo. En el Palazzo delle Exposizioni, en Roma, Italia, se presenta la exposición Aferro e Fuoco, es decir, A Hierro y Fuego, un conjunto de 12 óleos y 33 piezas del pintor oaxaqueño Sergio Hernández, trabajos recientes emanados de una paleta de colores de la que destacan rojos y blancos de herencia renacentista. Hernández se inspiró en el rojo sinabrio, o vermellón, que vio en un altar de la crucifixión de Matías Grunenswald, que se encuentra en el Museo de Unterlinden, en Colmar, Francia. De entre las piezas de plomo hay una serie de altares con temas belicosos. Es una forma de decir que la guerra enterrará a todos en un ataúd de plomo, señaló Giorgio Antey, curador de la exposición. Se trata, añadió, de un aviso oscuro a la usanza mexicana. Avisa este anuncio sombrío con una sonrisa mexicana, transformando la muerte en una kermés al estilo de José Guadalupe Posada. Precisó, la exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de julio. Posteriormente, en septiembre, la exposición viajará al Museo Franco María Ricci, de Parma, también en Italia. Una estructura de materiales reutilizados dotado con tecnología renovable conforma la casa sostenible. La primera de estas características en Centroamérica y que ha sido presentada el pasado 13 de abril en Guatemala. Con la casa sostenible proyectamos dar a conocer alternativas sostenibles a los 1.2 millones de visitantes anuales que recibe el zoológico La Aurora, donde está ubicada la infraestructura, afirmó la responsable de educación del centro, Valerí Cirovics. La vivienda cuenta con paneles solares como alternativa para la reducción en el consumo de energía eléctrica. Utiliza tanques de captación de agua de lluvia para uso dentro de los hogares y reutiliza aguas grises como agua de lavamanos o regaderas, entre otros, y para alimentar huertos familiares. Además, cuenta con una bici bomba como alternativa para bombear el agua a los tanques y está construida con paredes de ecoladrillos. El objetivo de este proyecto, que supuso una inversión de 150.000 quetzales, 19.451 dólares, es informar a la población sobre el impacto positivo que tiene una vida ecológicamente sostenible. Para ello, el zoológico prevé construir senderos interpretativos y un teatro educativo para promover la educación ambiental en Guatemala. El presidente de la Comisión de Plásticos de Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport, uno de los promotores de la iniciativa, Luis Urrutia, destacó la utilidad del proyecto para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. En la literatura se dan casos en los que una sola obra puede consagrar al autor. Tal es el caso del escritor argentino José Hernández. El emblemático personaje gaucho Martín Fierro y su creador, el escritor José Hernández, quedaron irremediablemente ligados en el imaginario argentino. A la par de su desempeño como diputado y senador, Hernández se inició en el periodismo, trinchera desde donde defendió a los gauchos y denunció las injusticias sociales de su época. De escasa obra literaria, Hernández se consagró al publicarse El gaucho Martín Fierro en 1872, al grado de que hubo que escribir una segunda parte, La Vuelta de Martín Fierro, constituyéndose en el reflejo del verdadero carácter argentino. Una exposición única en América Latina llega a México. Alojada en el Museo Sumaya, la obra de Rodin llena de arte e historia a este museo. Veámoslo en la siguiente nota. La exposición La Puerta del Infierno, que actualmente aloja el Museo Sumaya, Plaza Carso, en la capital mexicana, permite adentrarse a las obsesiones de Auguste Rodin por la naturaleza, la naturaleza humana, los desnudos y las mujeres, así como apreciar su incansable vocación de trabajo y su incesante sed de belleza. La muestra es organizada por el recinto mexicano para celebrar la adquisición y la llegada definitiva al país de la imponente escultura epónima del artista francés. La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 11 de septiembre, incluye diversos bocetos, estudios y pruebas que el escultor hizo para su monumental escultura. Entre ellos un yeso hasta hoy inédito de Dante Vestido, que más tarde daría vida a El Pensador, además de algunas de las esculturas que se derivaron de ese magno proyecto. De acuerdo a Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, se trata de la muestra con mayor cantidad de creaciones de Rodin exhibidas fuera de Francia. También es la única en América Latina que exhibe uno de los ocho ejemplares que existen en el mundo de la escultura La Puerta del Infierno, la más ambiciosa y monumental pieza realizada por Rodin, con más de 6 metros y medio de altura y casi 4 metros de ancho, así como 6,700 kilogramos de peso. La creación de esta pieza se remonta a 1880, cuando el Ministerio de Cultura francés encomendó a Rodin una puerta decorada para el Museo de Artes Decorativas de París, donde se establece actualmente el Museo d'Orsay. El autor se inspiró en dos obras literarias, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, así como en La Puerta del Paraíso, realizada por el italiano Roberto Giverti para el Baptisterio de Florencia. La exhibición marca el comienzo del convenio de colaboración entre los Museos Somaya y el Rodin de París, instancia esta última que prestó de manera temporal 50 piezas, además de participar en el proceso de investigación, curaduría y montaje. Nos encontramos en el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este museo abrió sus puertas en 1996 y aborda el tema de la luz desde la ciencia y el arte. Su propuesta museográfica nos permite acercarnos al saber científico y tecnológico en México desde las más diversas disciplinas. En el primer nivel hay varias exposiciones permanentes. Una de ellas se llama Naturaleza de la Luz y explora los principales conceptos relacionados con la física de la luz, cómo se genera, cuáles son sus efectos cuando interactúa con la materia y qué explicaciones hay sobre su naturaleza. Me encuentro con Pilar Contreras Yrigoyen, subdirectora del Museo de la Luz, para platicar un poco con ella sobre la historia de este museo y todas las actividades que se llevan a cabo aquí. Pilar, muchas gracias por habernos recibido. ¿Podrías comenzar primero platicándonos un poquito acerca de la historia de este museo, del Museo de la Luz, por favor? El Museo de la Luz nació, se inauguró, abrió sus puertas por primera vez al público en el centro histórico de la ciudad, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, el colegio máximo de San Pedro y San Pablo. Y ahí estuvo un largo rato, hasta mediados del 2010. Y el propio edificio, que es una maravilla, nos mostró mucho de lo que se fue construyendo para ofrecer a nuestro público, a nuestros visitantes, una propuesta muy original desde nuestro punto de vista. El edificio original es un edificio, igual que este, histórico, con gran historia, un edificio bello, antiguo, tiene como este murales, tiene como este arbitrales, este también tiene uno, nada más, pero aquel es más antiguo y él fue testigo del nacimiento del muralismo postrevolucionario, por ejemplo, y del vitralismo también. Y en su historia, que es antigua, en 1603, fue que lo ocuparon los jesuitas, empezó a construirse en 1573 y en 1603 lo ocuparon los jesuitas, pues le pasaron muchísimas cosas. Y después, en el año 96, cuando se inaugura el Museo de la Luz, se integra la ciencia como un tema fundamental. Esta mezcla de áreas del conocimiento muy fundamentales que conforman la cultura, por lo menos estamos tomando tres elementos muy fundamentales de la cultura, ciencia, arte e historia, fue algo que nos marcó, nos marcó muy, muy claramente y cuando nos mudaron a este otro edificio, al patio chico del Colegio de San Miguel de Afonso, realmente era rediscursar con estos elementos el propio museo. Otra de las salas está dedicada a la luz de las estrellas, donde se explica que toda la información que tenemos sobre ellas, como su composición química, edad, temperatura, masa y distancia a la que se encuentran, se obtiene de la luz que emiten. Pero, ¿qué nos puedes decir, aparte de otras actividades que tengan fuera de las exposiciones que tienen que ver directamente con la luz? Aquí en el museo, pues todo gira alrededor de la luz, tenemos talleres, tenemos demostraciones, tenemos cine club, tenemos algo muy interesante, tenemos un programa especial para ciegos y débiles visuales. Cuando nació el Museo de la Luz, hace ya casi, decía yo, 19 años, era evidentísima el paso de ciegos y débiles visuales en los alrededores. Y nos acercamos a la Escuela Nacional para Ciegos y Débiles Visuales, que está aquí, muy cerquita. Y ellos fueron realmente los que nos fueron enseñando cómo alguien que no ha visto la luz nunca puede acercarse al fenómeno de la luz. Entre los recorridos, los talleres, las demostraciones, el cine club, conferencias, tenemos unas conferencias, varios modelitos de conferencias, conferencias de especialistas que ocurren los jueves. Invitamos a gente, vamos, especialistas, se llaman no artificialmente conferencias de especialistas, a que nos compartan algo de lo que ellos saben. Pero nos sumamos también al esfuerzo de la Academia de Ciencias, a lo que hacen con Domingos en la Ciencia. Es un programa muy antiguo, pionero en la divulgación de la ciencia, que lleva a investigadores de reconocidísimo prestigio. También tenemos charlas de becarios. Nuestros becarios son nuestros anfitriones, son los anfitriones de nuestros visitantes. Y nuestros anfitriones lo que hacen, como parte de su programa de formación, al que entran cuando ingresan a ser parte del grupo de becarios de la dependencia, dan una conferencia, preparan las charlas de los becarios. Y esas charlas de becarios ocurren los sábados. Pero hemos tenido teatro, conciertos. La visión es otro tema al que el Museo dedica un espacio. Aquí se puede conocer cómo funcionan nuestros ojos, cuál es el papel de la luz en el proceso de la visión y cómo ve a alguien que tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo. Además, hay una gran variedad de ilusiones ópticas y hasta nos pueden hacer un examen de la vista para saber qué tan bien vemos. Tenemos el gabinete del optometrista en un área de la visión. Nuestros optometristas son buenérrimos estudiantes que egresan de la carrera y que realizan aquí en el Museo de la Luz su servicio social. Y ofrecen la posibilidad a nuestros visitantes de tener un examen optométrico muy completo para tener una idea de cómo anda su visión. No todo el mundo se revisa los ojitos y sí sería algo que debiera de establecerse como una necesidad. En el segundo nivel, encontramos una sala que nos muestra todo lo relacionado con la luz en las artes, donde los temas principales son color, espacio, perspectiva, sombras y volumen. Pilar, muchas gracias. Ya para finalizar, ¿cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que visiten el Museo de la Luz? Con muchísimo gusto, de verdad nos va a dar muchísimo gusto tenerlos por aquí. Sería fantástico y la van a pasar bien, estoy 100% segura de que la van a pasar bien. Más de 80 comparsas y 6 mil bailarines animaron la edición 15 del carnaval Alegría por la Vida, celebrado recientemente en la capitalina Avenida de Bolívar a Chávez en Nicaragua. El evento cultural, dedicado al padre del modernismo literario Rubén Darío, en el año del centenario de su fallecimiento, deleitó a unos 30 mil espectadores que pudieron disfrutar de música, bailes y vestimentas de todas las regiones del país. La alcaldesa de Managua, Daisy Torres, destacó la trascendencia del carnaval, así como a la asesoría del italiano Fabrizio Galli, quien contribuyó en la elaboración de las carrozas que formaron parte del desfile, al resaltar que la cita contó con el apoyo de la Comuna Capitalina y el respaldo del presidente Daniel Ortega. Torres refirió que este año se ampliaron las graderías para que más familias pudieran apreciar el espectáculo. El carnaval se desarrolló en paz, unidad y armonía. Estamos disfrutando de un evento con 15 años de tradición, mucho colorido y creatividad, aseveró por su parte la secretaria del Consejo Municipal, Reina Rueda. Por cuarta ocasión consecutiva, la Embajada de República Dominicana en Francia celebró la Gran Noche Cultural Dominicana, con artes visuales, gastronomía y folclor, en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe. Este festejo tiene como finalidad fortalecer el intercambio y cooperación entre la nación francesa y los distintos países que integran la región latinoamericana y caribeña. A la actividad asistieron el expresidente Leonel Fernández y la embajadora dominicana en París, Rosa Hernández de Grullón, quien expresó que su enfoque como diplomática consiste en trabajar para lograr un creciente intercambio comercial, educativo, científico y cultural, así como un mayor acercamiento institucional entre los estados de Francia y República Dominicana, que permita una amplia colaboración para el desarrollo integral de nuestros pueblos. El pasado mes de mayo fue un buen mes para el cine boliviano, que cada vez tiene más difusión en diferentes latitudes del mundo. La película Boquerón fue exhibida en el V Festival de Culturas Latinoamericanas en Estocolmo, Suecia. El filme, dirigido por Tonchi Antezana, fue estrenado el año pasado y recrea a uno de los episodios más conmovedores de la Guerra del Chaco, en la que 619 soldados bolivianos resistieron por 21 días el cerco de 12.000 soldados paraguayos. Boquerón ya representó a Bolivia en la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, que se realizó en febrero de este año. La quinta versión del festival fue organizada junto con las embajadas latinoamericanas, radicadas en Suecia, y la Asociación de Música Antigua de Estocolmo. En tanto, Carga Sellada, dirigida por la cineasta boliviana Julia Vargas, participó en la vigésima edición del Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa, encuentro organizado por el Canadian Film Institute con el apoyo del Grupo de Embajadas Latinoamericanas. El argumento de esta película describe la denuncia de una carga de supuestos desechos tóxicos enviada a Sudamérica y abandonada en los Andes bolivianos en 1995, la cual es descubierta por los pobladores del lugar y es necesario deshacerse de ella. Me encuentro con Isaías Hernández Valencia, jefe de servicios académicos del Museo de la Luz, quien nos va a hablar un poco acerca de las actividades que maneja el museo. Isaías, muchas gracias por hablar con nosotros. Isaías, vamos a comenzar un poquito con la temática que manejan aquí en el museo, en las exposiciones y en las actividades, ¿nos podrías hablar un poco de eso? Claro que sí. El museo está dividido en seis secciones. Naturaleza de la Luz, donde vemos la parte física de la luz, un mundo de colores, donde prácticamente es la interacción luz para definir qué son los colores, la interacción para la visión. Otra sección es la Luz de las Estrellas, donde se ve la importancia de la luz para un astrónomo, la luz en las artes, no puede faltar, como la expresión artística también el fenómeno de la luz lo ocupa, la sección de la visión, donde se ve toda la percepción e interpretación de lo que observamos. Contamos también con un gabinete optométrico, y la parte de la biología y la luz, que es en una sección que se llama, o en una sala que se llama, la luz y la biosfera. Muy bien. Me encuentro con Rocia Costa, que nos dará una demostración de lo que podemos encontrar en el Museo de la Luz. Esta es la esfera de plasma. En la esfera de plasma vamos a tener gases adentro, que van a interactuar con la corriente eléctrica. Lo que va a pasar es que el gas se va a ionizar, lo que va a efectuar que vamos a tener rayos luminosos, ¿de acuerdo? La corriente eléctrica podría decirse que va a salir de nuestro cristal. Lo que vamos a tener es que para que podamos conectar una lámpara, necesitamos corriente eléctrica. Si la ponemos sobre la esfera de plasma, vamos a ver que esta corriente eléctrica sale, y lo que permite es prender la luz. Vamos a ver hasta dónde va a salir esta corriente eléctrica, y vamos a tener que va a ser hasta aquí. Aquí todavía va a alcanzar a tener corriente, aquí ya no. Entonces, si yo pongo mi lámpara un poco más alejada, pues no podría yo prenderla, a menos que ponga mi mano sobre la esfera de plasma. Lo que va a hacer es que mi cuerpo va a ser un conductor, le va a permitir a la electricidad llegar hasta la lámpara. Los Bexarys son chicos de licenciatura, más del 50% de la carrera, de cualquier área, no nada más de ciencias, pues hay también en este museo, dado que es de ciencia, arte e historia, tiene cabida chicos de historia, de psicología, de artes, de artes escénicas, de pedagogía, de ciencias, de todas las áreas realmente, hemos tenido de todas las áreas del conocimiento, y su función principal es orientar, hacer que este museo se disfrute, que los fenómenos que están alrededor, a la luz, pues sean disfrutables por las personas. La intención es motivarlos a la observación, a la experimentación, y el fenómeno de la luz quede mucho más conciso, preciso, de los conceptos que tenemos. ¿Cómo ponerse en contacto con el museo si quieres formar parte de todo esto que nos estás platicando? Cada año hacemos dos elecciones aproximadamente anuales, más o menos cada seis meses, así con los calendarios de la UNAM, dado que los becarios, anfitriones del museo, son jóvenes que duran un año, con extensión a dos años, y es visitar la página del Museo de la Luz, y sale sistemáticamente, más o menos por ahí de octubre, noviembre, porque entran en febrero, y las otras personas entran en, acaban de entrar apenas hace un mes, y estamos hablando de octubre, junio, julio, octubre, es la siguiente captación de personas del museo. Entonces, esperen la convocatoria, que sale dos veces al año. Ok. Otra manera en que vamos a ver la electricidad, de la esfera de plasma, va a ser con monedas, que también son hechas de metales conductores. Va a tener, la moneda va a tener la corriente eléctrica, y lo que yo voy a hacer, es jalar esa corriente eléctrica con otra moneda. Y lo que vemos, es un rayo, un rayo de plasma. La corriente eléctrica, va a ionizar, el aire que existe entre nuestras monedas, y va a provocar el rayo de plasma. ¿Cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que visiten el museo, y se adentren en toda esta serie de actividades y talleres que tienen? Bueno, los invitamos aquí al Museo de la Luz, único en el mundo, que toca el fenómeno de la luz. Estamos abiertos de martes a domingo, en un horario de nueve de la mañana, a cinco de la tarde. Pues bueno, es un lugar que, si venimos a la Ciudad de México, y estamos en el centro histórico de ella, pues creo que es necesario visitarlo, para que gocemos de una experiencia diferente del fenómeno de la luz. En México, los niños usan gran parte de su tiempo en el consumo de los medios de comunicación, aun cuando el contenido no sea apto para ellos. Conozcamos los detalles. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, busca que en México, haya viabilidad para impulsar la producción de contenidos dirigida a niños. Actualmente, solo el 5.47% del total de la oferta radiodifundida está dirigida a los niños menores de 12 años. En el marco del Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños, Gabriel Contreras, comisionado presidente del órgano regulador, apuntó que para que se logre incrementar la oferta infantil, se debe hacer un trabajo conjunto a distintos niveles. A partir de conocer modelos internacionales de incentivos a la producción y programación de contenidos dirigidos a las audiencias infantiles, se pretende detonar el análisis sobre la viabilidad para establecer mecanismos que impulsen barras de programación infantil. Comentó, A principios de 2015, el instituto reveló que el año previo, los niños menores de 12 años pasaron un promedio de 4 horas 34 minutos frente a la televisión viendo contenido, del cual 42% no está dirigido a ellos, y los que sí son de origen extranjero. En el último trimestre de 2015, el IFT realizó una encuesta nacional de consumo audiovisual, en donde participaron 910 niñas y niños de entre 7 y 12 años, la cual reveló que el 82% de estos ve canales de televisión abierta, mientras que el 42% tiene acceso a televisión restringida. Sin embargo, solo el 19% de los niños acostumbra escuchar la radio, principalmente contenidos musicales. Si de este ejercicio resulta que es más lo que debe hacerse a nivel programación, a nivel financiamiento, a nivel de autoridad o incluso a nivel legal, habremos ganado todos, comentó Contreras. El Palacio de los Deportes fue construido por motivo de las Olimpiadas que se realizaron en México en 1968, aunque ahora se utiliza para todo tipo de eventos. Conozcamos más de él en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano Les agradecemos su compañía Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla O mandarnos un correo a HorizonteIberoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros Se despide de ustedes Gerardo Bernal ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!